Muy buenas noches a todos, esto es Terror en Series Conchon Church para el canal del crítico de terror y en esta oportunidad les voy a hablar de la serie Grita, te estamos filmando Prank Encounters es el nombre original, es un programa de cámaras ocultas terroríficas muy parecido a Scar Tactics, exclusivo para Netflix tiene muchas diferencias con esta serie que les acabo de mencionar si bien es muy parecido como les acabo de decir, la producción es prácticamente la misma, se ve igual tiene algunas diferencias, en este caso el productor y conductor es el actor Gaita Matarazzo y estas series en primer lugar nos presentan bromas dobles ¿por qué podemos decir que son bromas dobles? porque las víctimas de estas bromas son dos, no una sino dos no se conocen y llegan por lugares distintos, son convocados con pretextos diferentes gran parte de estas bromas se desarrollan en dos sectores distintos en las que siempre encontramos a la víctima de la broma junto con el actor hasta que finalmente se unen todos y se produce una especie de crossover y se unifica la broma ahí en ese momento también se conocen las víctimas sin saber que son parte de la víctima y empiezan a hablar entre ellos realmente interactuando supuestamente pensando que es real lo que está ocurriendo otra diferencia con Scar Tactics es que Gaitan está permanentemente en el lugar está en un trailer controlando todo, muestra en el momento como dice bueno agregamos esto, ahora griten acá, o sea él directamente está digitalizando todo digitando todo y además a lo último él siempre sale y saluda a todos esto ocurría en forma muy esporádica en Scar Tactics difícilmente en alguna que otra cámara aparecía Janet Doherty, era parte de la broma también, hacía un papel ella y después saludaba a todos pero como les acabo de decir, esto era más esporádico mientras que aquí Gaitan está permanentemente, siempre va a saludar, hace pequeños papeles e incluso en una de las cámaras hace del mismo y está mucho más activo que en las otras directamente deja el trailer mucho más rápido y va directamente a formar parte de la cámara en las otras no, él sale a lo último es muy divertido, muy profesional, al igual que en Scar Tactics, actores profesionales es muy interesante, algo que yo noté que algunos actores no solo se limitan a ser naturales sino a crear pequeños personajes, sino estamos hablando de, por ejemplo el asesino, el asesino Slayer con el que asustan a la víctima sino incluso papeles más secundarios, entre comillas, de actores que hacen papeles, hacen personajes similares a los de la víctima que están ahí simplemente gritando sin embargo, como que también elaboran un personaje algunos hacen de tontos o algo y es bastante divertido una de las cosas que no me gustó tanto y esto también pasaba en Scar Tactics Scar Tactics tiene las últimas temporadas también subidas a Netflix las últimas temporadas, no, los últimos episodios más que nada y es un poco, y es lo que todos esperamos en una de estos tipos de cámaras que son las reacciones de las víctimas las reacciones de las víctimas ya en las últimas en Scar Tactics dejaban mucho que desear y aquí también son un poco sosas los personajes son simpáticos las víctimas pero a la hora de asustarse es como que no, a ver, por ejemplo no sé, si miran cámaras ocultas brasileñas en las que son más rápidas en las que, no sé, están en una favela esperando el autobús y aparece una persona con una motosierra y corren todos es muy divertido cómo reaccionan aquí es como que se quedan un poco otra de las cosas que a mí me llama la atención por eso siempre digo a mí me cuesta mucho creer que estas cámaras sean reales es que los planos las cámaras, las imágenes son demasiado buenas parecen planos cinematográficos el audio incluso es muy bueno si ven una cámara oculta siempre estas cámaras ocultas en YouTube hecha por usuarios o por otro tipo de programas de televisión con menos recursos van a ver siempre la misma cámara filmando el audio muchas veces no es bueno usan subtítulos aquí es muy bueno el audio los planos son planos americanos primeros planos parecería realmente que está filmado esto que está montado que es una escena montada por ese lado sin embargo, bueno estamos hablando también de series que tienen mejor más presupuesto más recursos por lo tanto también podría ser un poco el motivo por el cual se ve mejor le vuelvo a decir es muy simpático Gaten es muy simpático es muy bueno que la gente realmente no creo que haya alguien en el mundo que le caiga mal a este chico es muy bueno que la gente participa le vuelvo a decir es muy simpático la serie es simpática es simpática los temas también son simpáticos la verdad para advertir su rato se los recomiendo son cortitos también fáciles de ver esta serie si levantó una pequeña controversia que es el motivo por el cual convocan a las víctimas y esto suponiendo que sea real es por ahí va la crítica que es que los convocan prometiéndoles un trabajo obviamente siempre conseguir empleo para una persona es motivo incluso hasta de festejo entonces supuestamente criticaron a la producción porque le están diciendo que consideran empleo cuando en realidad es falso y le crean una falsa ilusión a la gente sin embargo la producción aclararon que siempre aclaran y le dicen a la víctima la convocan diciendo que es un trabajo de medio tiempo de un solo día y luego de la cámara le pagan por lo tanto es lo mismo o sea es un trabajo de un día se le paga incluso ellos dijeron que hasta pasan un buen momento por lo tanto en ese sentido no engañan con falsas ilusiones a las personas les vuelvo a decir mírenlo es divertido por supuesto si ya si creen que es real o no bueno ya pasa por ustedes a mí me cuesta un poco creerlo pero bueno me divierto un poco veo igual las reacciones de la gente me parecen simpáticos los actores son muy buena onda también muy profesional si les gusta este tipo de programas si les gusta Scar Tactics mírenlo está bueno tiene el plus de contar con el actor de Stranger Things es muy divertido también ese es otro punto es muy divertido también ver la reacción es muy interesante ver la reacción de la gente cuando lo ve a él porque muchas casi siempre lo reconocen y no sé si eso también es un plus aparte que tiene este programa así que bueno esto fue todo por esta vez les hablo John Church para el canal del crítico de terror no olviden suscribirse al canal darle click a la campanita de notificación y recuerden que el terror no es solo un género de cine es también un estilo de vida chau